Hacer un gol en el Camp Nou con la camiseta del Barça, para mí, que soy culé de toda la vida, es algo único. No había visto nunca el estadio así, solo recuerdo todos enloqueciendo y que los compañeros se echaron encima, confesó Sergi Roberto. Un momento único en su carrera, será muy complicado volver a vivir un momento así. Lo que hicimos todo el equipo ese día, na se esperaba, era muy difícil, más cuando el PSG marcó el gol. Un gol que le marcará para toda la vida, la vida sigue siendo la misma, pero la gente te recuerda por este gol. Estoy contento de haber hecho el último gol y que la gente me recuerde por eso, expresó. Sergi Roberto cuenta cómo vivió la jugada, en el momento del gol no pensé, actué. Me tiré con todo, como pude, sin intentar poner mucha fuerza para que el balón no fuese muy alto, relató. Eso sí, no la tenía todas consigo tras el gol de Cavani, con el gol de Messi de penalti nos quedaba prácticamente toda la segunda parte para hacer un gol. En ese momento la eliminatoria estaba muy abierta, lo teníamos a un paso, pero el gol de Cavani lo complica todo, era muy, muy difícil.